El hombre decapitado en Casanare que recuerda los peores momentos de la guerra. Antes de las seis y media de la mañana del domingo pasado, una patrulla de policía se detuvo en una de las calles que rodean el parque del barrio Alfonso López en Monterrey. La víctima del homicidio, Héctor José Valero, era un campesino de 62 años que no era del pueblo, aunque trabajaba como jornalero en fincas de la zona. El alcalde tomó la palabra y dijo que se habían asignado brigadas especiales de investigación para establecer el homicidio y que hasta el momento los informes de inteligencia indicaban que el asesinato no tenía ningún nexo con microtráfico, narcotráfico ni con ningún grupo al margen de la ley. El secretario de gobierno de Casanare, Óscar Gómez, le comentó a Semana que en su momento parientes que estaban en Monterrey reconocieron el cuerpo y las autoridades confirmaron que él era un ciudadano tranquilo y de bien. Entre la gente del pueblo, por otro lado, solo han dicho que era de Campo Hermoso, un pueblo cercano que queda en las montañas de Boyacá, y algunos explican que había vivido en Santa María, un corregimiento de San Luis Gaceno. Todos son lugares geográficos de esa zona. Un habitante de Monterrey dijo que por lo menos en la última década no recordaba hechos tan significativos de violencia. El pueblo es muy tranquilo, como siempre. Ha sido difícil con la pandemia y con la migración venezolana, pero que yo sepa, no ha pasado nada por fuera de lo común, comenta. Se siente el miedo, mucho miedo, porque hace años se vivieron ese tipo de cosas aquí. A la gente le tocó vivir de cerca hechos parecidos. Esta persona que pidió no ser identificada se refiere a la primera década del siglo, cuando esta zona de los llanos orientales y del pie de monte de la cordillera oriental tuvo una fuerte arremetida paramilitar. Organizaciones como Ruta del Conflicto han documentado historias sobre la desaparición de personas en los municipios del sur del Casanare. Según el Registro Único de Víctimas, hubo casi 10.000 personas afectadas por algún tipo de violencia en el departamento solo en el 2004. Incluso en municipios como Chámezá y Resetor, se documentaron cientos de casos que serán entregados el 27 de agosto en un informe a la Comisión de la Verdad. Para Alberto Yepes, Coordinador de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, acciones tan violentas como la del homicidio de Héctor José Valero han tenido históricamente una motivación aleccionadora y tienen raíces desde la época de la violencia. Él lo llama pedagogía del terror. Lo que busca quien hace estos hechos no es matar a la persona, sino ejercer una acción contra quienes la presencian o contra el entorno inmediato de la víctima y la comunidad donde estaba asentada. Dice, se trata de enviar un mensaje de terror. Y eso mismo dicen en el pueblo, que es un mensaje, pero que no saben para quién.